El objetivo de esta práctica es determinar una manera en la que trabaja el niño como filtro y regulador de sustancias en el cuerpo humano. Son dos órdenes en forma de frijol que se ubican en los costados del cuerpo. Se encargan de la filtración de la sangre, es decir, de la eliminación de desechos que se encuentran en exceso, agua y urea. Frasco de plástico transparente con tapa tipo rosa, manguera de plástico transparente de 30 cm, algodón, litro de agua, polvo de gelatina y cinta de silla. Pedimiento, diluye el polvo de gelatina en el agua para hacer la mezcla. Corta la base del plástico de plástico y hace un orificio en la tapa. Inserta la manguera por el orificio y aísla bien con cinta para que no haya derramas. Rellena el frasco con algodón para usarlo como filtro. Vierte poco a poco la mezcla. Rellena el frasco en posición con cárnibos hasta que pase por la manguera. Debemos tener cuidado para no derramar. Por último, revisa el algodón después de haber vertido la mezcla. Contesta las siguientes preguntas que se plantean en tu libro de texto.